Ahí vino el leo entonces, fueron donde el juez y el juez cuando se enteró del caso analizó la situación y le dijo Usted le va a pagar 60 mil dólares a su marido para atrás Claro, porque el imperio es un muchacho que no es de él Vaya, entonces se lo ganó el conguero tocando con el conguero Sí, es verdad Él mismo, él mismo No, no, no tiene que ver nada con Romeo ni con conguero de Romeo Mamá, él saca los tres meses que ha tocado y ahí está, y el muchacho es suyo No, no Así que le devolvieron todo